si, es eso que están repartiendo ustedes mira lo que anda la Fátima mira lo que anda la Fátima consome anda manche, manche mira lo que anda la Fátima es que anda creo esta me anda rea a mi esta se protege anda ya todo anda de esta mira lo que anda el ángel aquí lo que anda a donde vos? aquí mira un teléfono que van a volar que van a volar este consome 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 de garrobo si la Fátima por cualquier cosa quiere echarse su sopita ahí anda como cuando uno viene a la montaña hay garrobo que traen consome ah como venían a la montaña traen un volar si, bueno me lo traen nunca he comprado estos volados guardalo viste no te gusta el consome lo que dice papita que no es consome de conejo dije papita no es consome de maruchan no le puede decir quién pero una vez una tía mía va a ser súper difícil agarratelo te dije no te gusta no te gusta yo no ocupo estas cosas y cuando las rompió y es el peor que es paletillo que dulce es consome de resulto no vamos vamos también anda eso que anda hay que otro bueno ve y ya en el momento ya se acaban volando ya se acaban volando mira el rollo que hay aquí yo digo por qué solo falta que las almas ande solo falta que las almas ande bonito es bonito eso es muy bonito eso es ya tiene un 11 si la camisa como que es mía venga si 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 nos sentimos si si vamos señor yo voy a ver de qué saben err regarde si chico estoy ah chico voy a irme a tres países ella me lo dijo algo que chido y sabe por qué por qué las costitas de la alcaldía qué raro va no pero él es bien sincero por lo por lo para para pedir tu sato si ya seguro el balma ¿Cómo estás? 20 pesos más Nunca pues Esperate Se cayó Se cayó Esperate Dejen la de último, pasen todos Esperate, pasen todos Solo vos no Ellos le dijeron caso Me hace caso Dile cuenta ¿Qué? Esperate que iba a hablar animal ¿Qué pues? La patima se cayó y no le dijeron caso ¿Cómo? Que la patima se cayó y no le dijeron caso De veras Todas las minas me hacen caso No la vi, en serio No la vi Algo peligroso Algo peligroso Te tropezabas aquí, tenés cuidado Sereno ya pasó Ya pasó Carlos, no prometen Quizás le voy a tropezarlo aquí Quémese Si ahorita caete Esperate que pasa Ya me caí Caete otra vez No, no 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 En esas hojas Sin mentiras Para matarse aquí es fácil Porque como hay muchas hojas Si no digan Se nos lleven No la nervia para la pata No la nervia para la pata Se cae No 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 Es montañaca, chavales. Es montañaca, chavales. Guala, chavales. Guala, chavales. Gua, chavales. Gua, chavales. Gua, chavales. Sí, porque él sí ve los videos. ¿Ah? Él sí ve los videos. Gua, Agustín, tal vez. Agustín, si lo ven ahí. Gua, chavales. En las bellas montañas de San Antonio. Se esconde uno. No sé si les parece a la gente. De que nos vayamos de nuestras casas sin nada. Sin agua, sin comida y sin nada. Y a ver que hayamos de comer en el camino. Y vamos allá al mercado de Carasucia. A ver. De veras. Y allí lo que hayamos de comer, eso lo vamos a comer. Y agarramos un gran pescado crudo. Te he pagado que es la montaña, no? Y mira. Y mira, la Ángela. La Ángela Siva, ¿con qué haces? ¿Sabes? Vos contándole la historia y la Ángela Siva. Pero, saber cómo es que va a sobrevivir la bicha. ¿Cómo vamos a hacer? La Ángela, aunque se vaya sin nada. La Ángela Siva. La Ángela Siva. Si hay que buscar una y nos aventamos. La Ángela Siva, ¿cuánta más? La Ángela Siva. La Ángela Siva, ¿cuánta más? En el momento de reno, ¿cuánta más? En la Ángela Siva. Más allá haremos el magnífico remitido. Más allá haremos el magnífico remitido. ¡Más allá! ¡Airi, tuve! ¡Más allá! ¡Más allá haremos el magnífico, beso! Yo le doy clases mejor. Pues te tienes que caer así como la Angélica. ¿Qué? Te tienes que caer así. Y pegar con la frente. ¿Qué más? No, ahorita solo caete. La vamos a enterrar en hojas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Se cayó! ¡Se dobló el tobillo! ¡Se dobló el tobillo! ¡Se dobló el tobillo! ¡Se dobló el tobillo! ¡Vaya! ¡Nueva! ¡Se dobló el tobillo! ¡Se dobló el tobillo! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Hay doble! ¡Nueva! ¡Pipi ya iba rompiendo el centro! ¡Ay! ¡Nueva! ¡Nueva! Yo creo que las varillitas del pie, las varillitas... ¡No se burle porque le va a pasar y le va a doler! ¡Papá! ¡Es burla y le puede pasar a ella! ¡Papá! 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 ¡Nueva! 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 EL POSSO DE LA PALANCA! ¡Hijaja! ¡De ver ahí! Directa al peinemico! ¿Y qué es peinemico? Peinemico El marido es el ave responding Peinemico es como una molleja de pollos ¡Eso es lo que decía el Hielo que llamaban PALANCAS! ¡Ja! Que eran unas frutas así ¡esos! Ese paro... ¿Y para que lleve? El hielo lleva.. Unas voladas que yo no les creía que son unas voladas así pero el hielo decía que se llamaban PALANCAS ¿Palanca? 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 ¿Palanca en el campo andaba una vez? No, es que es todo cómodo. ¿Y cómo llaman a volar? ¿Palanca? ¿Este? ¿Este palo? Un andar bondilla con uno así. Ah, pero de diferente. No, de estas eran. ¿Qué tal los pasos? ¿Qué estándar era? ¿Qué tal los pasos? ¿Qué tal los pasos? Mira, la pira ya está echando delante. ¿Ya lleva una ardilla? Ve, la pira ya andaba. En carrera iban haciendo esto. Ahí les pudió. Mira cómo está el comegénero. ¿Y cómo no es para llamar? Para el comegénero. Pues llegamos allá hasta las tronjas. Ahí. Qué lástima me dio. Hace unas tres noches que norteó un poquito. Mira, todo eso allá. Reguera, toronja, esta llave. Y viene mi tía y le dice a los vecinos. Vayan a traerlos. Por costaladas de mucha gente traerlos. Vayan, no se desperdiciaron. Costaladas llenaban a la gente. Hay que ponerle la plomada. ¿Será que está algo pandito? Es vos, mi ave papita. Ahí le falló la escuadra también. Sí, vos. Hasta ahorita habló Tum Tum desde todititititita. Claro, te has venido hablando, camarada. No, cabrón. No, cabrón. Si no venía dormido, venía de pie. Bien calladito has venido hoy, Tum Tum. No, y como ustedes me vean, machos me vengan regañadas. No, dejemos de mentiras. Yo no sé qué le está pasando. ¿Qué le pachas? Vienen hablar a los demás. ¿Y cómo es? Si no has hablado en todos los días. No. Es que no has hablado. ¿Cómo que tenés los cinco tapados? Yo como soy tan tímido, yo cuando me timidean, yo me tranquilizo. Me gustaron el zorra. El zorra me dijo, ¿Para qué hiciste? Cuando te aguevan me dijo, aguevátenme. Así me dijo. ¿Pero nosotros no lo dijiste? No, no, no. Okay, pues. ¿En qué perilla voy a hablar? Okay. Hasta ahí me quedo. No volver a hablar ya. Los tupos aventureros, loco. No, yo siempre sigo. Los tupos aventureros. Bien chica plus anda este hoy, ojo. ¿Ah? Bien chica plus. Mira que te han contagiado. Si. No me esteja. Porque la nueva, mira la nueva, como es de activo. Si también. Allá se cayó, ven. Sí, la nueva. ¿Va nueva? Si, si. Mira la otra nueva. Mira, mira. Ya aprendió. Esta es la aventura fruta y vamos patangos. Vaya bea. Si vas. Vamos te voy a acompañar. Hay que ser fruta para que seas aventurero. Hay que ser más patangos más aventurero. Entonces el fruta es aventurero. Mira como tiene que estar el fiebre. Mira el ángel. Mirame. Estás en mala posición vos. Estás en mala posición. Ahí no me gusta. Vaya bea. Entonces ya llegamos aquí. Ahí está bea. Estás en mala posición. Y regresamos en el próximo video. Hasta luego.